Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, con el permiso de la mesa directiva. No venimos a construir trajes a la medida. Qué bien suena en esta legislatura. Nada más que se le olvida a la persona que acaba de decir esto, que construía trajes a la medida a Enrique Peña Nieto en la anterior legislatura. En la Cámara de Diputados. Lamentable. No hay autoridad, no hay autoridad. A mí me parece que tenemos que votar a favor de esta iniciativa, porque en la analogía de poner la carreta por enfrente de los bueyes, y que obviamente usted mencionó, el diputado que me antecedió, es que no era para alusiones personales, pues nadie lo aludió, ¿no? A lo mejor entendía y quería mandar ahí, a lo mejor, un gancho que no le sirvió, no le funcionó en lo absoluto. Porque tenemos que entender que obviamente el producto legislativo que se está dictaminando pasó por un riguroso, una rigurosa discusión al interior de las dictaminadoras. Recuerdo en mucho las intervenciones de varios diputados y diputadas con observaciones, no solamente de forma, sino de fondo. En donde quiero resumir, compañeras y compañeros, que llevó más de tres sesiones y en muchas ocasiones, se detuvo la sesión de discusión y nos fuimos también a mantenerla en sesión permanente. No hubo en ningún momento, compañeras y compañeros legisladores, que no se atendiera y que no se observara cualquier punto de vista de las diputadas y diputados que integramos las comisiones de administración y procuración de justicia y de participación ciudadana. Y aquí obviamente es el papel de la oposición tener que plantear una serie de temas que están en su justo derecho y nuevamente, insisto, desde esta tribuna es válido que lo hagan. Y estará una ruta también en donde se estarán salvando todos los derechos para que se puedan recurrir ante los órganos jurisdiccionales de la ciudad y del país para que se puedan entender las observaciones que se están comentando desde esta tribuna. No queda libre, no se está conculcando ningún derecho, se está llevando a cabo un proceso legislativo que es el que nos corresponde. Y no habemos tampoco empleados de nadie, estamos trabajando en nuestra labor parlamentaria. Y aquí también podría poner muchos ejemplos con respecto en cómo se trabajaba en otros momentos. Quiero resaltar algunos aspectos, compañeras y compañeros legisladores del cuerpo de esta iniciativa que hoy vamos a dictaminar, bueno, que está dictaminada y que vamos a aprobar desde este pleno, porque no solamente tiene que ver con las fotos cívicas, que ese es el tema que entiendo que les preocupa a mis compañeras y compañeros y que se ha planteado desde esta tribuna. Pero efectivamente, cuando se hace mención de la lectura de los últimos párrafos de la ley que se mencionó desde esta tribuna por parte de la secretaría, se enfoca específicamente al tema de la revisión de las fotomultas, fotomultas en aquellos entonces, pero que no radicaban con toda certidumbre y en todo su cuerpo en la ley de cultura cívica, radicaban más en el tema de la ley de movilidad y el responsable, compañeras y compañeros, de aplicar las sanciones en materia de fotomultas no era el juez cívico, era directamente la secretaría de movilidad. Entonces, desde ahí me parece que hay un cambio sustancial y de fondo. Se ha mencionado también desde esta tribuna que no se han acabado con las multas. Obviamente, la multa no tendrá que ser agotada, la multa debe de mantenerse. Lo que se cambia es la estructura de fondo de una multa que pasa de ser de un carácter recaudatorio a ser una medida de seguridad para las conductoras y conductores de esta ciudad, pero sobre todo para las y los peatones de esta ciudad. Y quiero decir que sí se cambiaron la ubicación de las cámaras. Las del segundo piso y las del periférico se mantienen como una vía que se puede circular a mayor rapidez, una vía rápida. Pero las que estaban ubicadas en los puntos de mayor afluencia, no en términos de evitar accidentes de tráfico, sino más bien cuántas personas podemos estar infraccionando con un carácter recaudatorio. Otro punto que me parece importante. Se cambia la fotomulta a la foto cívica para que no sea beneficiario del recurso que se ingresa a unos particulares y eso es lo que les duele, eso es lo que les duele, que ya no está el negocio en unos particulares. Ahora el gobierno de la ciudad toma las riendas de la foto cívica para que tengamos mayor seguridad las y los capitalinos. Me parece que esto es parte mucho, muy importante que tenemos que resaltar y que me parece necesario que tengamos que estar planteando en este momento. Las condiciones en donde el ciudadano pueda tener el derecho a un proceso en donde se multe, aquí quiero mencionar que uno de los diputados que integramos estas comisiones solicitó de manera vemente, me parece precisa y fue recogida por las presidencias, tanto de participación ciudadana como también obviamente de administración y procuración de justicia, fue el de calibrar estos aparatos que sirven para aplicar las multas. Este fue un ejemplo de tantos compañeras y compañeros legisladores en donde se garantiza, se tutela el derecho obviamente de las y de los conductores para que estas fotos cívicas no estén fuera de la normatividad. Entonces, ya debido a que se recogieron todos estos elementos, hay sustancia en este producto legislativo que me parece correcto, que me parece importante que tengamos que estar votando a favor. Yo pediría a compañeras y compañeros legisladores su voto a favor de este dictamen, porque será en beneficio de la Ciudad de México y de sus habitantes. Ya no más fotomultas que atenten contra el bocillo de las y de los capitalinos, sino fotos cívicas que sirvan directamente para que haya una mejor convivencia en la capital. Agradezco mucho de igual manera a las y los integrantes de todas las comisiones que estuvimos inmersos en la discusión y que repito nuevamente, no fue discusión de un día, fue discusión de varias sesiones en donde se agotaron todos los elementos. Y me parece que hay otros elementos también jurídico-técnicos que pueden ser ocupados por el gobierno de la ciudad y que se han venido esgrimiendo y estará el orden jurisdiccional en sus distintos niveles para la revisión escrupulosa de esto que se está dictaminando, votando en unos momentos y que sabremos en un momento el resultado. Compañeras y compañeros legisladores, hemos hecho el trabajo que se ha venido pidiendo y obviamente también fue una de las necesidades que se solicitaron desde hace tiempo, eliminar este tipo de elementos que afectaban directamente a las y a los capitalinos. Compañeras y compañeros, por los elementos que ha vertido mi compañero presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Eduardo Santillán y un servidor, solicitamos de manera respetuosa podamos votar a favor de este dictamen, ya que recogió de manera puntual las intervenciones, observaciones de todas y de todos los diputados que fueron planteados obviamente en las que discusión de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.